Tras el lanzamiento de la ofensiva de Rusia en Ucrania, las acciones mundiales cayeron y las bolsas viven un jueves negro. Las bolsas de Frankfurt, Milan, París, Madrid y Londres presentan pérdidas tras una tendencia negativa que ya se venía dando en las de Asia, Hong Kong, Tokio y Shanghái. Más tarde, las acciones de la bolsa de Nueva York abren con fuertes pérdidas y caídas en el Dow Jones Industrial y el Nasdaq. Toda guerra tiene afectaciones económicas directas. Ya hemos visto cómo las bolsas a nivel global han caído durante esta jornada. Adicionalmente, hemos visto cómo también se dispara el precio de la divisa estadounidense en el afán de inversionistas y otros actores económicos de refugiarse en activos más seguros. Los analistas de mercado dicen que todo es impredecible por ahora y muy incierto hablar de escenarios posibles durante las primeras horas de este conflicto. Lo único claro es que el pánico llegó a los mercados. Durante las últimas semanas existían temores sobre el abastecimiento de productos básicos como cereales, fertilizantes y metales. El impacto del conflicto en Ucrania en la economía va a depender mucho de la intensidad de la guerra. En principio, si la guerra es moderada y no escala a algo mayor, tendríamos un incremento de los precios de los commodities que termina favoreciendo a los países productores como el nuestro. Los mercados de trigo y maíz venían subiendo por esta situación, ya que se pone en riesgo una fuente vital de suministro de cereales, mientras siguen aumentando los precios de las oleaginosas. La prensa económica indica que los principales importadores de cultivos son muy vulnerables, ya que Rusia y Ucrania abastecen una amplia gama de países que van desde Asia hasta Medio Oriente y África. Mientras que la crisis de sequía de Sudamérica afecta las perspectivas para el suministro de soja. Rusia y Ucrania representan más de la cuarta parte del comercio mundial de trigo y la quinta parte de la venta de maíz, así como el 80% de las exportaciones de aceite de girasol. Los precios de muchos productos tienden a subir ya que aumenta el costo de su producción, que emplean en sus procesos algunos de esos insumos. Debido a esta situación, aumenta la preocupación por la inflación de alimentos, que ya es un problema para la economía mundial. Hay algo negativo en medio de todo esto y es que la inflación subiría un poco más del nivel actual por un incremento de los precios del combustible y de los alimentos en medio de un contexto en el que nos estábamos desenvolviendo con bancos centrales subiendo tasas para moderar las expectativas de inflación. Los precios del petróleo obrero alcanzaron a superar los 105 dólares el barril por primera vez en más de siete años. El euro y la libra esterlina caen mientras aumenta el valor del dólar y el yen. El rubro cae más de 9% respecto al día anterior y se cotiza a 90 rubros por dólar, por lo que el Banco Central de Rusia anunció intervenciones en el mercado de divisas. El oro llega a los 1.953 dólares la onza y crece la preocupación por el aumento que se puede dar en los precios de energía, que ya es costosa, debido a la incertidumbre por el suministro de petróleo y gas en el futuro. Europa recibe el 40% de gas y el 30% de petróleo de Rusia. Ya que buena parte del consumo de energía de diferentes países europeos proviene justamente de Rusia, hemos visto por ejemplo como una de las fichas de negociación principal en todo este conflicto ha sido el gasoducto Nord Stream 2 que conecta directamente a Rusia con Alemania sin tener que pasar. Otros productos como el aluminio aumentan su valor en más de 3% en solo horas y la tonelada llega a 3.388 dólares en la bolsa de Londres, su máximo precio desde 2008. Por la crisis también retrocede el valor de las criptomonedas y los reportes señalan que el bitcoin cae 9% a 34.800 dólares la unidad. Todo lo anterior muestra que además de la repercusión en los mercados, al impacto también lo siente el resto de la economía, justo cuando apenas comienza a superar los efectos de la pandemia. Se viene un aumento de precios de alimentos y energía y nuevos retos para los gobiernos y autoridades monetarias para enfrentar la inflación. Un analista internacional que cita la prensa económica dice que se puede presentar un triple golpe a la economía, mayor inflación, menor crecimiento y alta incertidumbre. Gracias. Gracias.